hola qué tal reciban un cordial saludo gracias por darle play a este vídeo y sobre todo que quiero dar mi punto de vista ya que me han preguntado que en realidad en relación a lo que viene siendo este desorden que está por ahí badaboom en realidad yo es muy difícil que me metan entre esos comentarios porque pues básicamente yo muy pocas veces seguido que es badaboom yo al que sí por lo que sí tomé en cuenta badaboom para seguirlo fue porque estaba víctor gonzález o estaba o está perdón y sobre todo porque víctor gonzález me gusta mucho su forma de expresar dentro de la información que daba y por eso básicamente yo empecé a seguir a badaboom en relación de los demás pues no voy a dar nombres no pero yo los jóvenes casi no muy poquito entonces pero el proyecto badaoom a mí a badaboom a mí se me hizo muy bueno en realidad para seguir dando y fomentando lo que viene siendo esta nueva modernidad de lo que viene siendo el entretenimiento de las redes sociales ya que badaboom pues básicamente todo su trabajo fue para las plataformas estas pero lo que viene siendo youtube yo creo que fue donde agarró muchísimo más fuerza y donde pues estoy viendo que los mismos jóvenes están tirando ahí no unos y otros yo creo que no es bueno yo creo que aquí lo mejor y lo más palpable sería que ellos pudieran hacer sus propios canales y su propio contenido y sé que tendrían el mismo o mejor éxito del que han tenido dentro de lo que viene siendo esta plataforma de badaboom y pues jóvenes de baum yo me imagino que no deberían de estarse sacando lo que son los trapitos al sol no sino que básicamente seguir trabajando yo creo que ustedes crearon una audiencia pues inimaginable hasta para ustedes mismos ya que si ustedes ven la gente que los sigue los seguidores que tienen lo que viene siendo instagram lo que viene siendo youtube pues la verdad las cuentas están pues a reventar no entonces badaboom muy buen trabajo independientemente de los acuerdos no acuerdos la firma de contratos dice que las explotaciones y todo ese tipo de detalles pues ese es el detalle no buscar y ver pero de aquí en adelante yo creo que me preguntaban a mí varios jóvenes no no personas adultas jóvenes que qué pensaba yo en relación a esto a estos desacuerdos de badaboom pues en realidad pensar algo negativo de los jóvenes no porque recuerden que cuando tú te empleas eres una herramienta de trabajo aunque no debería ser así pero así es aunque sea ser humano las empresas te toman como una herramienta como un número por eso casi siempre cuando entras a una compañía tú eres el número 2 el número 700 el número 15 el número 20 dentro de la nómina entonces según la producción que tengas pues así es como te empiezan a catalogar no por eso les quiero dar ese consejo a los jóvenes de badaboom a todos en general hagan sus propios canales que yo sé que lo van a hacer hagan sus propios contenidos que también sé que lo van a hacer sean originales verdad yo pues hay varios varios de los de badaboom que en realidad los mire muy poco y no lo seguí porque el contenido pues no me gusta yo sé que yo no hago un contenido guau pues ya soy una persona adulta pero los jóvenes tienen muchísimo por explotar mucho 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 entonces tengo un aprecio muy especial por algunos por otros no puedo comentar lo mismo porque pues no son de mi agrado su contenido no las personas sus contenidos y uno de ellos si lo comento que es víctor gonzález este muchacho que era locutor por allá en el estado de chiapas y el cual cada vez que sube algún reportaje algún contenido yo siempre estoy al pendiente porque me gusta su tonalidad su timbre de voz su facilidad su facilidad de palabras no hablo de otra cosa más que de lo que es su trabajo porque no conozco yo otra otra cosa de víctor gonzález entonces pues este muchacho yo sé bien que él va a seguir cambiando y sea lo de cada quien le abrió un horizonte badaboom a víctor gonzález en su momento pero ya lo que vienen siendo los demás jóvenes pues yo creo que hubo algunas colaboraciones muy interesantes hubo un joven por ahí creo que por ahí del estado de sinaloa que fue uno de los que los unió a estos muchachos de badaboom para ver pues básicamente cómo estaban siendo afectados estos jóvenes dentro de lo que viene siendo su trabajo no su desenvolvimiento sus contratos y todo eso pero pues sea lo de cada quien yo creo que badaboom es una experiencia muy buena fue un punto de lanza para muchos jóvenes y recuerden las redes sociales es un laberinto es un laberinto que difícilmente vamos a atender nosotros la habilidad o el conocimiento pleno de ver a dónde nos va a llevar yo veo infinidad de vídeos que estamos viendo por ahí en youtube normalmente donde vemos que cada quien explica según le fue en la feria que uno fue honesto que otro no fue honesto que jugaron que si las relaciones eran verídicas que no eran verídicas y cada quien está saliendo a dar su comentario según como le fue en la feria no y por eso básicamente quise hacer este este pequeño vídeo porque veo yo que hay jóvenes que saben que yo manejo mi canal de youtube que es este donde estoy haciendo este comentario donde tengo pues muy pocos realmente seguidores pero ahí estoy no entonces me dicen qué piensa usted pues yo pienso básicamente que estos jóvenes deben de aprovechar esa plataforma y ese impulso que les dio badaboom no para hablar mal de badaboom sino para dedicarse a hacer una unos nuevos proyectos unas nuevas carreras son muy jóvenes y tienen todo el camino por delante tienen un potencial que aprendieron dentro de este sistema badaboom ya sea los conocimientos o ya sea las explotaciones como le llamaban ellos o ya sea los intercambios de opiniones o las obligaciones que tenían que ser dentro de badaboom eso les va a llevar a que ellos tengan otro panorama no otras herramientas el conocer que lo que busca la gente que lo que quiere la gente ya se hicieron de un hombre aunque estuvieron en badaboom verdad básicamente se hicieron de un hombre y es bien difícil en las redes sociales que tu personaje vaya de acorde a tu nombre y que básicamente impacte o la gente lo quiera ver lo quiera comprar y en este caso estos muchachos lo hicieron muy bien este vídeo no lo voy a editar así como lo estoy hablando así lo voy a subir a youtube por eso lo estoy comentando así porque básicamente la idea es algo de lo que salga de ti no y no que sea algo de lo que te digan que tienes que decir por eso es que quiero en este en este caso dar mi humilde opinión de que no se me hace bien no se me hace mal lo que se me hace bien es que los jóvenes se pongan a proyectar las ideas que ellos traían ni que cuando ellos hagan una empresa o ellos hagan un canal en youtube completo pleno o en sus cuentas de instagram o probablemente facebook o periscope o todas esas páginas que existen y tienen gente colaborando con ellos que no los exploten a lo igual como supuestamente los hicieron con ellos entonces aquí la idea es que se haga una familia se haga una unidad y qué bonito que cada quien esté en lo social en lo artístico en lo deportivo en lo cultural en lo deportivo bueno etcétera no para que haya una gama de información y que esto de las redes sociales que no existía en los años 1990 para atrás no que era cuando estábamos en la plena juventud de nosotros pues que esos jóvenes puedan ser una herramienta y que sean influencers de una buena manera y pues yo creo que siempre va a haber dimes y diretes dentro de las redes sociales pero que básicamente sea algo para poder nosotros nutrir verdad entretener que básicamente eso es yo les comentaba que un evento pasado que muy reciente deportivo tuvo a la par de audiencia lo que tenía la tele las televisoras en por medio de lo que es la red social esto nos habla que ustedes jóvenes los que están los que participaron en badaboom o están participando van a participar pues es una plataforma como si fuera televisa o talla azteca no cuántos de los artistas que están ahí no quisieran salir levantar la mano y decir sabes que me están explotando en televisa o en talla azteca porque no lo hacen bueno porque ellos ven que de ahí pues sacan una imagen sacan una reputación no sé si sea bueno sea mala tampoco no sé si la imagen que se van a formar también sea pero pues básicamente las televisoras lograron que estos artistas en un momento dado pues ellos hicieron sus propias empresas hicieran su propia imagen y pues a través de las telenovelas por darles un ejemplo salen ellos los fines de semana hacer obras de teatro hacer presentaciones o etcétera no entonces esa es mi humilde opinión para los jóvenes de badaboom aprovechen esta punta de lanza aprovechen como comentaban por ahí probablemente no sea cierto pero pues ya son muchos no que siguen comentando lo dicen que donde el río suena es que agua lleva entonces pues hay que aprovechar esta corriente verdad para que todo el que pertenezca a lo que viene siendo esta compañía o perteneció o quiere pertenecer y sobre todo todos los actores o todos los conductores todos los que aportaron algo pues hagan sus propios canales en youtube en instagram o en facebook y créanme lo que van a ser todo un éxito sobre todo porque tienen muchísimo talento estos jóvenes yo no sé cómo le hacen pero tienen una facilidad para actuar una facilidad para hacer un guión una facilidad para todo esto que se requiere para estar dentro de las redes sociales y sobre todo tener tiempo porque no es fácil el poder hacer un espacio el editar un vídeo el sacar un contenido y que ese contenido realmente entretenga bueno pues es mi humilde opinión fernando mosqueda gracias por seguirme de seguir a lo que viene siendo mi canal suscríbanse y a presión en lo que es la campanita y se los voy a agradecer ahí estamos en la próxima y bienvenidos todos los que hagan su canal para youtube y sobre todo con esos bonitos contenidos que hacen dentro de esta plataforma que era o es badaboom un saludo hasta la próxima